Música Mare Mari Popine, Mare Mari Polgamián, Mare Mari Walmapo, Mare Vanu Polmapo Guardia Vicheliza, mi nombre es Nahuel Pino Loncón. Más de un millón setecientos mil indígenas de diferentes pueblos. El más numeroso de todos, nosotros los dos pueblos más numerosos que habitaban la región, todo lo que se extiende el Polmapu, nosotros era el pueblo Mapuche Tehuelche o Pueblo Mapuche Cucuná, ¿no es cierto? Y desencuenta que desde las puertas de la provincia de Buenos Aires hacia abajo, estaba toda habitada por diferentes pueblos. Y si nos vamos hacia la Mesopotamia, el éxodo de las tribus de Amazonía se vino para el lado de lo que fue la Mesopotamia, lo que es Misiones, lo que es Entre Ríos, sin dejar afuera, ¿no es cierto?, hasta donde llegó el pueblo charrúa. No sé si hablamos de Entre Ríos, por eso esa comunicación con la banda oriental. El ejército de Artigas fue integrado por indígenas en su gran mayoría. Así que desencuentra en esos tiempos cuál era, sobre todo, la cantidad de indígenas que había. Algunos por éxodo, por la invasión portuguesa al Brasil, pasaban para este lado y se instalaban como el pueblo inmibí guaraní. El pueblo inmibí guaraní es un pueblo amazónico ancestral. El pueblo tehuelche es una mezcla. Estaban los acaleuches, que eran los pueblos canoeros, ¿no es cierto? Se calcula que eran más o menos unas 250.000 familias que habitaban todas las zonas costeras. Algunos los conocían por los zonas o patagones, ¿no es cierto?, y después tenemos la isla de Ushuaia, ¿no es cierto?, con los hermanos colozonas, ¿no es cierto?, que fueron los que habitaron o checkmen más conocidos, ¿no es cierto?, que llegaban a más o menos 100.000 familias, cuáles fueron envenenadas en su gran mayoría y no siguieron más engrandeciendo el pueblo checkmen porque la mujer anuló su vientre, ¿no es cierto?, porque hubo una invasión del hombre en la parte espiritual, la cual le robó la maquia, las ceremonias a la mujer y en eso la mujer anuló su vientre, no quiso procrear más hijos. Y también después del otro exterminio, la anulación por derecho propio de la mujer, bueno, que ese es otro tema ese y tiene que ver con las luchas femeninas que hoy en día todavía siguen vigentes, ¿no? Gracias. Gracias.